La Cuenca de Agua Buena Una especie de arbusto que es investigada por los botánicos del mundo en los últimos años Es una planta que solo se encuentra en este lugar y en esta montaña En los años de estudio, ya llevo más de 15 años aquí, es el único lugar que la conocemos Es una especie endémica de Costa Rica, endémica de osa y endémica de esta quebrada que se llama Agua Buena Es una cosa interesante desde el punto de vista de geografía, de esa especie, de distribución Normalmente una especie se distribuye en un espacio espacial muy grande, pero esa especie de osa pulca solo de aquí la conocemos ¿Su nombre es científico? Osa pulca Y en latín significa osa, bueno, para dedicarse a la región de la osa y pulca es blanco, porque las flores son blancas El árbol crece hasta 4 metros de altura, se reproduce a través de la semilla Y a esta no se le da ningún uso por parte del hombre, tampoco es alimento para animales Lo que sí está claro es que la especie fue dedicada a la península de osa Es extraño desde el punto de vista, repito, de distribución de las especies, de que solo se localice en un lugar tan específico, ¿no? Entonces la idea es verla y aparte de que es rara en su distribución, las flores son muy grandes con respecto a toda la familia, ¿no? La familia rubiacea que peterece el café Aproximadamente hace unos 40 años que nosotros notamos que esta planta existe aquí en la propiedad, ¿verdad? Pero no le tomábamos mucha importancia hasta que hemos visto que muchas personas se han interesado mucho en este arbusto Que da estas flores tan bellas Y es que se habla que su flor es la estrella que representará al Pacífico Sur Es decir, es la flor local de la península de osa Pues sus características y atributos la convierten en una consentida entre tantas especies que sobresalen en el lugar Es una flor muy parecida a la reina de la noche, con un aroma muy, muy suavecito Y nosotros nos damos el lujo de tenerla aquí, disfrutarla cada vez que querramos Da su flor como dos o tres veces por año Y ahí la tenemos para que todos la puedan disfrutar Definitivamente un orgullo para los pobladores de osa Y por qué no para los ticos Aunque sepamos poco de ella